Como lo dice Simón Bolívar, moral y luces. Nuestra moral es lo intachable, lo que a nosotros nos hace reconocer como personas. Y nuestras luces son nuestros conocimientos, nuestro estudio. De eso se encarga el hizo Bolivariano Libertador, de formar a grandes estudiantes y a grandes personas. La trascendencia de nuestra institución es tan importante que el significado de tener 100 años de historia académica y pedagógica le da al Estado de Mérida que sea un patrimonio cultural, un patrimonio pedagógico y académico para el Estado. Entonces, la función primordial tanto de la institución, el Liceo Bolivariano Libertador, como de los docentes, el personal administrativo y el personal obrero, es formar ciudadanos útiles a esta patria. Ellos han reducido a cenizas pueblos y villas y han exterminado a hombres cuyo único objetivo fue abrazar la hermosa causa de la libertad. En los últimos, vamos a colocarle unos 20 años, ¿verdad? Ha dado un viraje a nivel de educación porque ha pasado por los diferentes procesos de transformación tanto curricular como pedagógico y académico. Recordemos que pasar de lo que fue la educación tradicional, ¿verdad? Y se generan las escuelas bolivarianas, los liceos bolivarianos, nosotros formamos parte de esa primera transformación, ¿verdad? Fue para muchas personas un poco difícil hacer el cambio porque estábamos, digamos, enclaustrados en los viejos paradigmas donde la educación tenía que ser, digamos, desde el punto de vista vertical, ¿no? O sea, no había horizontalidad, no había igualdad, no había equidad, no había trato justo con los estudiantes. A raíz de eso, pues, el liceo bolivariano dio el paso a través de la consulta por la calidad educativa, dio el paso importante a lo que hoy día estamos llamando la transformación por la calidad educativa. Disculpen ustedes que los interrumpa, tengo algo que decir. Mi nombre es María del Rosario Nava y tengo un hijo valiente y decidido, dispuesto a consagrarse a la patria. Esto es un cambio que, como todo proceso de transformación, debe evaluarse como un proceso, ¿verdad? Paulatinamente para poder, ¿qué? Exaltar y trabajar en función a todas las fortalezas que tiene, pero de igual modo evaluar las debilidades que también se presentan para poder comenzar a convertirlas en fortaleza. El llamado es a que seamos más sensibles, que veamos la formación de nuestros niños desde el punto de vista del amor. No tildemos a un muchacho de mal estudiante por el simple hecho de sacar mala nota en una evaluación, porque una evaluación no mide las capacidades de un niño, ¿ok? Mide solamente una pequeña parte de su formación académica, de su parte intelectual, pero nosotros pudiésemos medir la parte sentimental de esos muchachos. ¿Ok? Un simple palmetedo en el hombro, cómo amaneciste, o sea, sentarnos con ellos, conversar con ellos. O sea, nuestro reto es eso, vencer esa pared, ¿ok? Que a veces nosotros mismos les ponemos a los estudiantes. ¡Viva América! ¡Viva! Es un orgullo pertenecer a un liceo, a una institución que ya tenga 100 años, porque son experiencias, o sea, muchos años, muchas personas que transcurren cada vez en el liceo, muchas generaciones, y orgullosa de ser la promoción número 100. El liceo Bolivariano Libertador forma mujeres y hombres para bien, para que tengan una educación excelente y pasen a otro plano, que es la educación universitaria, y pues en la talla, y eso es lo que quiere lograr el liceo Libertador, para las personas que están aquí. Como dice nuestro eslogan, orgullosos de pertenecer al liceo Bolivariano Libertador. Estoy súper orgullosa de ser la promoción número 100.